A 17 días de haber tomado las instalaciones de Conagua, los integrantes de los diferentes módulos de riego de la región no han tenido alguna respuesta fidedigna por parte del gobierno federal. Aquí los detalles. Son más de 30 mil personas afectadas con la repartición del agua que emite la Comisión Nacional en Torreón, situación que aseguran padecer desde hace una década. Los hechos llevaron a más de 200 ejidatarios a manifestarse y tomar las instalaciones de Conagua con la única finalidad de exigir la destitución de Óscar Gutiérrez, gerente general del organismo de Cuenca, Cuenca Centrales del Norte. Sin embargo, esta mañana los ejidatarios emitieron su preocupación por supuestas amenazas y hostigamiento por parte de cuerpos armados e integrantes de otros módulos de riego que se han visto beneficiados con la repartición de líquido, así lo aseguró la maestra Olvera, vocera de este grupo. Es que han pasado comandos armados sin ninguna placa, sin ningún logo, encapuchados, gente tomando video, fotos. Se recibieron a un anónimo que no quisimos recibir, pero ya al profesor Polo Pasillas, pero ese es el nerviosismo que hemos tenido, incluso amenazas, fuertes rumores de que los presidentes de los módulos, que son los que están haciendo negocio con el Aguacún, en complicidad con los funcionarios de aquí de Conagua, pretenden venir a desalojarnos. Ese es el temor que tenemos, porque como ven afectado su interés, entonces ellos quieren que nos quitemos de aquí. Ante estas acusaciones, Rogelio Meraz, otro integrante de estos afectados, pide la intervención de la policía municipal para que les brinde la protección necesaria para no sufrir algún tipo de abuso físico. De hecho, de parte de la presidencia municipal, del presidente municipal de Sarmeño, no hemos obtenido ningún apoyo. Él dirá que no le corresponde, que es un asunto de índole federal, pero, sin embargo, sí ha dado declaraciones a los medios, en donde él se manifiesta claramente en favor de los grandes lecheros y de los grandes ganaderos. Entonces, eso sí puede hacerlo, pero no puede apoyarnos a nosotros. Y aunque la subdirectora de Conagua a nivel nacional, Rosario Angulo, ya presentó su renuncia y se rumbo a la que Óscar Gutiérrez, director de esta sede en Torreón, ya fue destituido de su cargo, los ejidatarios exigen un oficio formal que corrobore esta información para liberar las instalaciones de Conagua. Para Meganoticias, Bernardo Miguel.